Mientras nos vamos lentamente donde tenemos que ir, me han preguntado un montón que qué pasó con San Francisco Mostazal, cuándo va a abrir el bike park o qué es lo que va a pasar. Este es un tema que para mí fue brutal cuando me dieron el notición, pero el dueño del terreno de San Francisco, que como les había contado antes, es un hueón muy tela, muy simpático, se vio por circunstancias de la vía, se vio con la necesidad de vender el terreno, así que eso es lo que está pasando actualmente con San Francisco. Cuando hicimos la inauguración, se estaban midiendo puntos GPS, aparentemente la venta bastante avanzada, así que eso fue lo que pasó. Se vendió el terreno o se está vendiendo el terreno y ese bike park probablemente ya no dependa de mí si es que va a quedar operativo o no. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, para que están arriba, está todo bien. ¡Oh! Por eso la reviso siempre. Bueno, las maniobras acá son todas muy estrechas. Ese es el estacionamiento que arriendo para dejar la mini acá en Santiago, y es... Ahora con esta camioneta es tremendamente difícil la maniobra, pero se logra igual. Me han preguntado un montón... Gracias. ¿Por qué los videos no tienen anuncios? Hasta hace un tiempo los videos no tenían anuncios, porque la verdad es que... Trato de concentrarme en hacer buen contenido y no estoy metido mucho con los datos geeks y los tips para hacer crecer tu canal de YouTube. Hace poco me interesé por el tema de los tags de los videos, como las palabras clave, y siento que en realidad perdí mi tiempo haciendo eso. Pero el tema de los anuncios, hasta el día de hoy no sé en qué momento cambió. Y yo lo que sé es que habían anuncios al costado del video, pero ahora se pueden poner en el video. Así que hay días que me despierto temprano en la mañana y me pego al computador como dos horas tomando video por video para ponerle los anuncios en lugares que yo considere que no son terribles de ver, porque tampoco la idea es llenarlos de anuncios y que sea fome ver los videos por ese motivo. Pero gracias a que algunas personas me comentaron esto en YouTube, lo empecé a hacer. Bien para algunos, mal para otros, pero al final, si es que puedo hacer que el proyecto sea más sustentable sin molestarlo mucho a ustedes, lo voy a hacer. Hay personas que están empezando en YouTube y me han preguntado cómo se logra hacer crecer un canal de YouTube. Y la verdad es que me apena que no tengo una respuesta para eso, porque nunca he pagado por publicidad en el canal, nunca he hecho ninguna maniobra como para sacar, para intentar tener más suscriptores o intentar tener más visitas o cambiar algún... No sé nada, no me interesa, e incluso hay marcas que en algún momento apoyaron y que están diciendo nosotros te dimos todas las herramientas y los tips para que puedas crecer tu canal de YouTube. Me dijeron etiqueta la marca y no me dijeron más, así que por favor no hablen de más. ¡Uuuu, topista! Si yo no sé cómo hacer crecer el canal, nadie me puede haber dicho algún tip, porque no lo sé. Lo que sí recomiendo de todas maneras es que hagas algo que te gusta, algo que te apasione y que no lo hagas focalizado en las lucas, porque se puede perder el rumbo rápidamente. Esta pregunta que me hicieron es brutal y me ofende un poco, pero me demuestra que no soy muy bueno para explicar algunas cosas y se me quedan temas en el tintero. Y es que me preguntaron si es que la Vale me mantiene, como que yo ando en bici y la Valentina me mantiene pagando la rienda del departamento, pagando las cuentas, luz, internet, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso realmente no es así. Con la Valentina compartimos nuestros gastos 50-50. Desde que dejé la universidad, mis papás no me mantienen. Y la manera que he tenido para lograr eso es mantener mis finanzas brutalmente ordenadas. Sé cuáles son mis gastos y sé cuánto dinero tengo ahorrado. Y de la cantidad de lucas que tengo ahorrada, que son los ahorros de toda una vida, es de donde sale el financiamiento para poder comprar la mini, comprar la camioneta y hacer ese tipo de maniobras. Y como lo he dicho ya en algunos videos, tengo la posibilidad de hacer eso porque no me he gastado esa plata en weas. Así que creo que el consejo esta vez sería, si es que tienes dinero guardado, que te ha ahorrado toda tu vida, no te lo gastí en lo último y lo más grande, sino que, en mi opinión, déjalo ahí estar hasta que se te ocurra esa idea que quieres llevar a cabo y que te va a llevar una remuneración, en vez de gastártelo en comprarte el último auto, el último teléfono o lo que sea. Porque la plata, porque el dinero de esa manera se puede ir así. No me ha pasado personalmente porque cuido mucho mis recursos, pero he visto como personas que tienen una buena cantidad de dinero ahorrada, se la gastan así de rápido en el último auto, en el último teléfono, en la estupidez que sea que le ponen adelante, se la compran, weón. No hagas eso. No es buena idea. Me han preguntado también un montón cuándo van a llegar más tutoriales. Los tutoriales son videos que son una sumatoria de experiencia y de intentar explicar de la manera más eficiente posible algo a través de un video. Como no son personalizados, tengo que intentar pasar por todos los errores que se podrían cometer y tratar de dar el mejor consejo que puedo con la información que tengo. Dicho esto, son un trabajo sumamente largo. Voy sumando experiencia básicamente todos los días para intentar explicar las cosas de la mejor manera que puedo. Por ejemplo, si fuese un tutorial de cómo hacer switchbacks, tengo que ir a ponerme a hacer switchbacks y empezar a ver mis propios errores y ojalá empezar a ver los errores de amigos para tratar de cubrir todo eso y que las personas lo entiendan de la mejor manera posible. Algo muy chistoso que está pasando últimamente es que estoy experimentando con mis patrones. Así que con ellos vamos, sesionamos un rato, grabamos y en lo que grabamos tengo mucha más información sobre lo que hacen bien, los errores que cometen y tengo muchas más referencias para poder después entregar en YouTube un tutorial completo que les sirva a la mayor cantidad de personas posible. Así que la técnica poco a poco la vamos viendo en Patreon y luego cuando ya siento que tengo algo bueno entre manos trato de hacer un video para YouTube y mandarlo para que a alguien más le sirva. Alguien en los comentarios de YouTube me llamó Eugene porque se me rompe todo y lo único que puedo decir es que es un riesgo controlado que he tomado para hacer rendir los recursos al máximo. Como les comentaba, tengo mis ahorros, pero no son infinitos, de hecho son bastante limitados y por ejemplo si hubiese comprado la máquina o la camioneta nueva ya habría quedado totalmente desfinanciado. Así que ¿qué es lo que hago? Hacer lo mejor que puedo con lo que tengo. Y eso implica comprar usado porque creo que esta camioneta me costó un quinto o un cuarto de lo que vale nueva. La máquina me costó menos de la mitad. Así que sí, me banco el comprar usado y tener que reparar algunas cosas y gastarme un poco de plata en repuestos. Pero lo que me ahorro haciendo eso, para mí está totalmente justificado el comprar una camioneta o una máquina o una bicicleta que ya tiene uso. Porque por ejemplo cuando te compras una bicicleta de 100.000 pesos, sacándola de la tienda ya vale 70. Más el uso que tú le das es que tiene una rayita, ya está en el 50 o 60% de su valor. Y a veces a pesar de que tengan uso y tengan desgaste, están tremendamente en buen estado. Escuchen como tira esta camioneta. Uh, los meos. Oye, loco. En estricto rigor, si quieres hacer rendir tu ahorro al máximo y que no se vayan así, tienes que aprender a comprar usado, tienes que darte el tiempo para esperar una buena oferta y después tienes que aprender a reparar. A ver, por la cantidad de dinero que te ahorras haciendo eso, yo estoy feliz arreglando mi camioneta que se le rompen las mangueras, mi máquina que tiene ventiladores que están patas para arriba y una serie de detalles extra que no he mostrado en videos porque encuentro que es demasiado y no va muy con el tema del mountain bike. Pero he aprendido más que cualquier persona que se compre un vehículo nuevo. Eso aplica para las camionetas, para las máquinas, para las bicicletas, para la vida. Vamos remolcando un carro de 3, 4 toneladas y hasta heladita. Funciona perfecto, no necesito más. Claramente no tengo la radio del año. Claramente la tecnología no es la última ni la más increíble, pero funciona. Y me llevo por la autopista, remolcando mi máquina, me llevo la pega conmigo. Esta es una pregunta que me dejó totalmente preocupado en el momento en que la leí y es que me preguntaron si la página del shop o la tienda de MTB Enduro Chile era una estafa. Aparentemente a mí y a Andrés se nos pasaron algunos detalles para certificar la página como página web que vende productos o algo por el estilo. Andrés, Andrés es un crack, Andrés se hizo cargo de eso y aparentemente ahora la página está certificada y no debería salir como que es una estafa. No jugaría por una estafa por ningún motivo. Todo lo que hago trato de hacerlo de la manera más transparente posible. Trato de representar a las marcas que sé que tienen buenas personas detrás. No voy por la vía cagándome a la gente. Y un buen ejemplo de eso es lo que está pasando hoy día. Estamos llevando el carro con la máquina a Talagante no porque me haya salido una pega sino que porque necesito el carro. Y de pasar le voy a hacer algunos detalles a la máquina. Necesito el carro porque ayer me compraron la máquina antigua. ¡Woo! Por fin, Juan. Y resulta que de no tener ni un comprador, tuve dos compradores al mismo tiempo y los dos estaban bastante angustiados por quedarse con la máquina. Tanto así que quien la compró pagó el 50% de la máquina sin haberla visto. Yo no haría eso nunca. Jamás. Y a pesar de que yo no lo haría, por lo menos le pude dar la referencia de que quienes fueron a ver la máquina le encantó. Tiene sus detalles, le dije todos los detalles que yo lo he visto pero le di la información lo más confiable que pude. Ahora tengo la mitad de la máquina pagada, que no es poca plata y hoy día me podría haber quedado durmiendo en mi casa como un desgraciado que se estafa a otra persona pero eso no va a pasar. Me desperté temprano en la mañana cumplir con mi palabra, ir a buscar la máquina traérmela de vuelta para Santiago y entregársela a ojalá a un futuro feliz dueño. Les doy este ejemplo porque al final del día tu reputación y tu credibilidad se basa en tus acciones y las cosas que dices porque cada cosa que dices y cada cosa que haces son pedazos de comunicación y si tú te portas mal la gente va a saber que te portan mal si tú te portas bien la gente va a saber que tú te portas bien y hay algo que se llama karma o energía o lo que sea pero soy un creyente de que si haces las cosas bien o lo mejor que puedes vas a tener algún día algún tipo de retribución de la pachamama así que aunque haya salido que la página web del shop era una estafa nunca fue una estafa todas las personas que han contactado a Andrés para comprar productos no tengo la menor duda de que se han llevado una muy 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 buena imagen de él sé la calidad de persona que es así que me siento totalmente tranquilo de que la gente compre en el shop y no se lleve ninguna sorpresa y que si tienen algún problema Andrés va a estar ahí y cualquier cosa que llegue a salir Andrés me va a contactar y vamos directamente a resolver lo que sea que pase así que ahora estamos certificados o lo que sea así que tranquilamente pueden comprar en el shop y apoyar el proyecto para que sigamos construyendo pam tracks lo cual me lleva a mi próxima pregunta ¿qué pasó con el pam track que puse en Instagram de que íbamos a regalar? llegaron muchos mails llegaron propuestas muy bacanes otras no tanto como siempre pero ese pam track ya tiene dueño y de hecho lo vamos a construir mañana así que estoy corriendo para todos lados para ese pam track lo construimos mañana voy a tener que ir a buscar la máquina talagante ¿por qué no? ay soy un desastre ¿por qué? 5 minutos más de haber pensado cómo iban a pasar las cosas y habría dejado la máquina en el estacionamiento y me habría traído solamente el carro me acabo de mandar un papelón de aquellos voy a tener que ir a talagante a buscar la máquina con el carro vacío así que a pesar del papelón en resumen sí ese pam track ya está ya está definido ya tiene lugar donde lo vamos a hacer así que mañana va a ser el día mañana vamos a ser felices algunos chicos que han demostrado que se han esforzado por mantener lo que tienen se han reunido como equipo y le están poniendo corazón a lo que están haciendo así que así que tengo bastante seguridad de que lo que sea que hagamos con la máquina sea mantener en el tiempo va a ser bien aprovechado y va a valer la pena porque ya me pasó en el pasado de que hice algunos pam tracks para algunas personas que realmente no se movieron lo suficiente y esos pam tracks ahora básicamente se perdieron otra cosa que me han preguntado es por qué no hubo review de la p*** si hubo review solamente que no fue publicado por qué no lo aprobaron me he dado cuenta bastante de que hay ciertas marcas que están totalmente sesgadas a que su producto tiene que ser perfecto no puede tener nada malo y cuando uno habla las cosas como son obviamente van a salir las cosas malas y como esas marcas no quieren que se diga nada malo no aprobaron el review el que no hayan publicado el review lo debía haber visto venir en realidad porque cuando estábamos a punto de entrar a la tienda donde me iban a pasar lo que sea que me iban a pasar me dijeron ya ok pero no puedes decir nada malo yo le dije compadre si es que no puedes decir nada malo mejor no me pasen nada porque yo voy a decir lo que considere que se tiene que decir para que la gente tenga la información entre risas me dijeron ya no importa si haz tu review lo hice mandé mandé el review para que le hicieran su review y me dijeron no tienes que sacar toda esta parte yo le dije si es que saco toda esa parte saco me estáis haciendo sacar mis fundamentos que avalan mi conclusión sobre lo que sea que estábamos hablando y viendo las cosas como se han desarrollado últimamente me doy cuenta que lo que ellos querían realmente era un comercial y yo no le iba a dar un comercial yo le iba a dar un review de verdad así que desgraciadamente nunca pudimos ver ese video lo revisamos en Patreon y de hecho a los chicos les gustó un montón pero andas a ver tú las marcas en verdad quieren que sus productos sean espectaculares y que no tengan ningún defecto si crees que tu producto es espectacular y no tiene ningún defecto no consideres que te hagamos un review en este canal porque es imposible que algo sea perfecto siempre es una por otra así que quienes sean realistas todo bien quienes quieran enviar un producto para que yo diga que es perfecto no se molesten ya llegué a la casa este es un video dentro del video porque una de las respuestas que hice que fue larguísima justo me llamaron por teléfono y no se grabó en el celular así que bueno estoy terrible era un rumor que se estaba dando sobre Cross Mountain de que las cosas ya no eran como antes Matías y Diego pasaron de ser distribuidores a importar una marca directamente y hacer toda la logística todo el bodegaje el armado de las bicicletas soy testigo de que están haciendo una pega que es brutal y no es ningún secreto que cuando estamos con exceso de trabajo las cosas no siempre salen como uno quiere una de las cosas más bacanes de empezar a trabajar con Polygon es que tienen precios más bajos y por ende más gente puede tener acceso a una buena bicicleta para mountain bike pero este es el mismo motivo que está haciendo que estén vendiendo bastantes bicicletas y la logística que tenían ya no les estoy dando en este momento para tener un servicio técnico con respuesta rápida por ejemplo como yo los estoy representando y supe de estos rumores me acerqué directamente a Matías y a Diego un día en la mañana y nos pegamos una buena conversación sobre aspectos que iban bien aspectos que se podían mejorar y aspectos que definitivamente necesitaban trabajo en lo que era el servicio general de la tienda a diferencia de muchos casos que me ha tocado Matías y Diego están totalmente abiertos a críticas y están totalmente abiertos a mejorar y no perder la esencia de lo que es Cross Mountain así que creo que ya en este punto aprendí a hablar de nuevo y seguí respondiendo así que creo que nos podemos meter con la conclusión de lo que fue la conversación así que tuvimos una buena conversación con los chicos de Cross Mountain y yo lo que más rescato es que los puntos que se estaban criticando ellos y yo los estaban tratando de solucionar de alguna manera y eso me habla de que están preocupados de lo que están haciendo de que quieren mantener la esencia de la tienda no transformarse en un gigante sin corazón sino que seguir con la personalización y tratar de darle las mejores soluciones a las personas que creyeron en la marca y que creyeron en su servicio eso no se encuentra muy seguido en las personas y considero que es valorable así que después de haber conversado harto rato con ellos me quedo totalmente tranquilo de que la esencia sigue igual y que tarde o temprano las cosas se van a resolver al final del día las empresas son personas y no somos perfectos pero está en nosotros el querer mejorar o seguir un camino enfocado solamente en Lucas y olvidarse de las personas llegó el momento de la maniobra de la maniobra de la maniobra de la maniobra la maniobra estamos con esto ahora me tengo que llevar esta máquina a Santiago para entregársela al nuevo dueño esta para el pump track de mañana la voy a tener que venir a buscar acá mismo así que pastelazo mío no pensé las cosas bien alguien recuerda esta bodega aunque no lo creen he estado empezando a ordenar acá y no se nota claramente pero vine para acá porque alguien me preguntó si es que hacía alas deltas o avioncitos de control remoto alas sagui el año que entré a la universidad me bajó la idea loca de ponerme a construir de estos avioncitos que son como planeadores que vuelan en las laderas de los cerros esta de acá está totalmente operativa es un ala delta que se controla con estos alerones que funcionan en conjunto para ser de elevador e independientes para ser de alerón son sumamente resistentes son sumamente firmes ese es un avión que era de mi hermano y la verdad partí con nada de dinero porque el costo de hacer una de estas alas era pluma bit un poco de madera de balsa y las personas me mandaban me mandaban la electrónica así que costo súper bajo harto trabajo buen precio de venta me junté mi platita estas alitas fueron los que me empezaron a dar un ingreso para comprarme el helicóptero y empezar a meterme en el mundo de los drones que es lo que trabajé harto tiempo y me generó su buen ingreso que es parte de los ahorros de toda una vida así que estoy ultra agradecido de haberme metido en estas cuestiones son muy entretenidas conocí mucha gente muy buena onda de hecho ahora que hago la relación por haber estado practicando volar helicóptero a radio control conocí al futuro nuevo dueño de la máquina la minex cada hora así que las coincidencias de la vida todo pasa por un motivo y anda a saber tú que me iba a imaginar que por estar volando a helicóptero a control remoto con un compadre después me haya comprado una máquina y después la máquina se la haya ido a vender a él la compró parte de los motivos por los que la compró a ciegas fue porque me conocía de cierta manera y me creyó que la máquina estaba en buen estado así que al final es lo que les digo todo lo que haces en el largo de toda tu vida cómo te comportes las decisiones que tomas las cosas que dices todo suma a la comunicación de lo que tú haces y de cómo eres y refuerzo y refuerzo mi pensamiento de que todo pasa por algo lo bueno lo malo de todo se aprende y hay que seguir dándole mundo chico vine a buscar unas cosas que necesito para la camioneta y cáchense quién está aquí Betty tengo que meterme acá abajo y vamos a tener que reparar esta caja de cambio estaba esperando a vender la máquina para no tener exceso de cosas en la cabeza pero esta camionetita la tengo que reparar sí o sí para que se venda porque ahora lo que está haciendo es depreciarse y claramente eso no es bueno para las finanzas así que esto es un dolor de cabeza grande hay otra pregunta que me han hecho un montón y es Germán ¿qué estudiaste? y creo que alguna vez había respondido yo estudié ingeniería comercial la carrera sin vocación siendo un cabro chico con 18 años la verdad no tenía idea qué era lo que quería hacer de mi vida así que estudié una carrera que en teoría te sirve para todo aprendí un montón lo que lo que mi cerebro aún retiene que debe ser re poco me ha servido muchísimo para todas las cosas que hago pero llegué a un cierto punto en que dije mi título se va a perder porque no voy a ejercer no quiero hacer lo que todo el mundo hace y quiero ingeniármelas a mi manera cosa que ya estaba haciendo porque como les conté hace un rato ya estaba metido en el tema de los drones prácticamente desde el momento en que entré a la universidad empecé a tratar de valérmelas por mí mismo y empecé a vender avioncitos de control remoto como les conté hace un rato después pasamos por el tema de los drones luego el mercado luego el mercado de los drones se saturó pasó de ser algo que muy pocos hacían a algo que cualquier persona podía acceder así que creo que esto ya se lo había contado antes vi como un negocio que era bueno de un momento a otro podía convertirse en algo que ya no tenía tanto valor sin un título y sin un negocio de verdad me vi complicado y dije bueno en verdad me esparríe lo que sea que pueda haber hecho y me las tengo que arreglar de alguna manera desde chico he sido autodidacta pero en ese punto dije tengo que serlo aún más así que aprendí todo lo que pude de las cosas que me interesaban de las cosas que sentía que eran importantes y me di cuenta que no necesitabas una carrera si tenías la determinación para para salir adelante en el fondo esta decisión marcó que tuviese que aprender un montón de muchas cosas para poder tener la capacidad de apagar incendios en el fondo si la máquina falla no sé cómo se hace esto pero voy a tener que aprenderlo porque sé que se puede hacer si alguien más lo hace yo también puedo hacerlo y bajo esa mentalidad he aprendido a hacer un sinfín de cosas he roto muchas otras también pero es parte del aprendizaje y al final creo que lo que aprendes no te lo quita nadie lo vas a saber para siempre y vale la pena mandarse cagazos o cóndoros para para poder valértelas por ti mismo la verdad es que compartiendo las cosas que hago en youtube realmente me he dado cuenta que hago más cosas de las que tenía como contado que hacía así que sí estudié ingeniería comercial me sirvió hasta cierto punto pero después decidí que era suficiente no alcanzo a adelantarlo ni cagando hay muchas personas que creen que le estoy poniendo eco a los videos y no es intencional es falla de la gopro 7 aparentemente cuando la cámara quiere suprimir el sonido del viento que es cuando vas con velocidad y tú gritas que yo grito un poco en los videos porque lo voy pasando bien se escucha un eco 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 y hay personas que habían pensado que lo hacía porque reflejaba que iba cansado hay personas que pensaban que lo hacía por darle un efecto de sonido no es así es falla de la cámara simplemente y creo que hemos descubierto cómo cómo solucionarlo gracias a William Wallace Willy Wonka el tipo que mide 7 pies de altura me dijo bueno le puse esta esponjita una esponjita muy indigna que de hecho me llegó ayer de la pedida afuera y me da vergüenza ponérsela a la cámara porque se ve ridículo se ve totalmente ridículo pero se supone que poniendo eso para el efecto del sonido soluciona el tema del eco va a haber que hacerlo va a haber que probarlo voy a tener que andar con un pompona en la frente pero es parte de loco no voy a poder cruzar nunca llevo como 5 minutos acá parado no hay espacio para mí y mi carro aún no me tocan la bocina bueno el van de adelante de atrás muy tela el cruce imposible algo que me han preguntado es sobre mi seguro de accidentes porque hablé hace poco de eso de que me olvidé pagarlo y no lo tenía y clásico mío como no soy empleado de alguien no tengo alguien que pague por mi zapre así que la tengo que pagar yo todos los meses y me aforran pero tener isapre es la única manera de tener un seguro de accidente anual en lo que antes era lo más conveniente pero realmente yo no sé mucho de este tema tengo el seguro que tengo porque fue la opción que averigüé y que me ha funcionado pero estoy seguro que tienen que haber opciones más económicas y esta vez les voy a volver la pelota a ustedes y les voy a preguntar si es que se saben algún tip para un seguro de accidentes para nosotros que hacemos deportes extremos tengamos alguna mejor opción y podamos debatir un rato eso en los comentarios así que si es que te sabes algún tip compártelo puedes ayudar a algún amigo ciclista que tenga un accidente sinceramente creo que un par de huesos rotos al final dele compadre es mejor tener un par de cicatrices que vivir una vida muerto de miedo sin hacer lo que te gusta así que volviendo por un segundo al tema de Patreon recuerdo que me han preguntado también si es que el aporte es en pesos chilenos o en dólares el aporte es en dólares y también me habían preguntado sobre el medio de pago que yo pensaba que solamente se podía con tarjeta de crédito pero gracias a al niño de 7 pies de altura William Wallace me contó que hay una aplicación que se llama Match que la revisé ayer en la noche es una aplicación que por lo que averigüé no te cobra comisión y te deja ocupar tu cuenta bancaria emulando una tarjeta de crédito esto lo supimos porque conversando con los chicos del grupo uno de ellos contó que claro no tenía tarjeta de crédito pero igual estaba metido en Patreon a través de la aplicación y podía hacer los pagos sin problema último tema que vamos a tocar antes de entregar la maquinita porque ya creo que este pregunta y respuesta se puede haber hecho muy extenso de repente me pongo muy bueno para hablar es sobre temas de auspicio ya les he hablado un par de veces en el canal de YouTube sobre no transar sus valores sobre hacer las cosas como ustedes creen que se tienen que hacer y no como todo el mundo las hace se los digo porque lo creo tanto que lo hago de esa manera hace poco me contactaron dos marcas una quería que pusiera un reclame de un minuto de un juego de video un juego juego de video un Nintendo no se me cayó el carnet un juego para el celular cuando llegan este tipo de situaciones hay que hay un on que está humiendo demasiado allá adelante cuando llegan estos ofrecimientos son sumamente tentadores desde el punto de vista financiero pero hace mucho tiempo me di cuenta que las lucas no lo son todo curiosamente así que así que lo primero que digo es decir ok ¿qué es lo que estoy dando a comunicar de mi parte si yo pongo esta publicidad en el canal de YouTube? estoy diciéndole a los niños weón hay un juego bacán para el celular péguense más al celular en serio más tiempo en el celular como les hablaba de mis sueños hace un rato el objetivo es cambiar el mundo no hacerlo un lugar más más tecnológico y que las personas ya no se relacionen entre ellas y que todos miren una pantalla todo el día no va de la mano con el objetivo si no va de la mano con el objetivo desgraciadamente todas esas ofertas se desechan rápidamente la otra marca que llegó fue una marca de cerveza y creo que ya les había comentado mi opinión sobre eso resumen grande las máquinas me distraen mi idea de un mundo mejor para nuestros hijos no es ver a niños tomando cerveza no tengo nada contra las personas que toman cerveza yo me tomo una cerveza muy de vez en cuando pero yo no voy a ser la persona que va a tener a los niños esperando tener 18 años para ir a tomarse una chela todos sabemos que el alcohol no es bueno para la salud y si bien estadísticamente en youtube la audiencia que me ve tiene más de 18 años yo no quiero ser el weón mala influencia que va a estar promoviendo el copete de ninguna manera si bien hay muchas marcas que no avalo porque no me gusta o el producto o no me gustan las personas que están detrás de este a veces llegan marcas notables y esas marcas son las que apoyo hace poco me llegó una persona por instagram que estaba ofreciendo un producto basado en el reciclaje me mandó un mensaje me dijo cáchate yo le dije te apoyo cuando se trata de contribuir a la sociedad venga lo apoyo 100% cuando se trata de ganar lucas sin tener mucha consideración en las consecuencias que puede tener no 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 más esta po un jeepo lo Estamos listos con la maquinita Se vendió finalmente Así que bien Buenos recuerdos me dejó Y mucho aprendizaje Y mucha experiencia así que Los valió cada peso No vamos a hacer más largo este video Creo que es todo por hoy día Así que si te gustó este video No quepo por ese puente Si te gustó este video dame un like Si tienes algún amigo que le podría interesar Este pregunta y respuesta Compárteselo y suscríbete al canal Para seguir viendo videos de este estilo Nos vemos en el cerro